A unos metros donde colapsaron nueve casas, habilitarán una estética. En un principio creíamos que estaban evacuando el inmueble. Para ellos, esta es su manera de vencer la adversidad ante lo poco que les quedó. ¿Pero por qué no me cree? ¿Le puedo asegurar que en qué? ¿Qué les gusta, cuate? Unos 15 días va a estar trabajando este asunto. Se va a cambiar aquí todo esto, se va a quitar el piso y vámonos. Ah, sí, pero las casas fueron allá abajo del barranco. Si te fijas, allá donde pusiste la cámara, el deslave está así nada más. Acá de este lado todavía no llega. Como esta es una cordillerita chiquita, así que esperemos que todavía no llegue entre unos 500 años. En la colonia Reforma, nueve viviendas sufrieron daños totales y otras 12 resultaron afectadas. Nos encontramos en el área cercana de la calle Francisco Zarco y el Cañón Rubio, donde el pasado fin de semana se dieron precisamente dos deslizamientos de varias viviendas en la colonia Reforma de Tijuana. Con la cámara de dron desde las alturas, vamos a tratar de darles una perspectiva de la zona. Si tú transistas de oeste hacia el este, sería a la derecha en Boulevard Díaz Ordaz y Siglo XXI, por el Paseo Reforma. Al fondo es donde se ubica precisamente esta colonia Reforma de Tijuana. A diferencia de otros casos en Tijuana, la razón del derrumbe parece que fue el mismo peso de las estructuras. Y aunque algunos de los afectados están intentando buscar las razones de este derrumbe, antiguos residentes de la colonia Reforma dicen que situaciones con estas características se han presentado a través de los años. Yo tengo una hija que tiene 24 años. Cuando ella nació fue la primera vez que se bajó. Y luego pasaron como unos 10 y volvió a pasar otra vez. Y ya van como unas cuatro veces que pasa esto. Pero esto sí ya estuvo más feo. De acuerdo a los vecinos, solo una de las casas afectadas estaba regularizada. Quienes viven alrededor se mantienen a la expectativa. Pues sí, sabes que si uno ve que de verdad está en peligro, pues uno solo va a actuar. Es lo que va a pasar aquí. La incertidumbre crece debido a que esta semana hay probabilidades de lluvia. Mientras tanto autoridades mantienen vigilancia en la zona. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Jorge Valencia, José Ibarra. Siempre en la noticia.